¿Para acá o para allá? Ahí está. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday dear son! ¡Happy birthday to you! ¡Yay! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¿No vamos a hacer eso? ¡No! En la casa de Lili. ¿Hacen un pastel? ¡Va a comer! Aunque eres niña cabroncita, pero... ¡No, no puede decir nada! ¡Bueno, si no tiene que tirar allá el cuchillazo! ¡No soy así! ¿Que voy a hacer? ¡Pues noventa y tantos años ya es como para que se calme! ¡Yo no me puedo jamar! ¿Que hace Sol? ¿Para que no se caiga? ¿Ves lo que está cayendo acá? ¡No! Vi, se me hizo así. Se va a hacer... Se va a hacer... ¡Tómalos una foto! ¡Mucho! ¡Andale! ¡Andale!